Aplausos Aplausos Yo no sé Para usted, ¿sabe lo que pasa que? No sé si usted lo había recordado, pero yo durante toda mi vida me dormí escuchando el barrio ¡No me digas! Pero no porque yo fuera fan de barrio, sino que mi abuela que llevaba con mil 90 años todas las noches del mundo se dormía con el barrio y dormía la habitación al lado Entonces, yo dije que mi abuela me estaba escuchando y que estaba escuchando a ti Así que con la brindosa madre desde aquí, que es la mejor abuelita del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!